Buenas tardes, estoy empezando aquí, ya planché, ya doblé la mitad los círculos que les mostré ayer, pasé una plancha para marcar bien el medio y sigo haciendo, y sigo pasando la plancha porque hay que marcar bien el medio para poder hacer la rosa o la flor que va en la puntera, en la punta de la lapicera, o sea, puntera en lapiceras, o lápices, o sirve también para poner en la ropa. Yo hice una flor de estas y puse en un vestido mío, en un vestido de verano, pero como aquí, en esta ciudad de Uruguay, hace unos fríos tremendos, el otoño se vino con todo, primeramente llegó el otoño con unos calores, unas humedades tremendas, y ahora fríos tremendos, horribles. Bueno, la plancha, vamos a poner la plancha para acá, un momentito, que voy a desenchufar la plancha, porque si no queda gastando electricidad. Bueno, voy a bajar un poquito más la cámara, y aquí ustedes pueden ver, son ocho círculos de nueve centímetros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho círculos de nueve centímetros, dobladitos en la mitad, y pasé la plancha, es obvio, para marcar la mitad, pasé la plancha. Ahora, voy a agarrar la aguja, que ya está endebrada desde ayer, y voy a hacer un pespunte, en todos, en toda esta parte de acá, voy a hacer un pespunte, empezar por acá, en toda esta parte de acá, de todos estos círculos doblados en la mitad, y voy uniendo así, ¿tá? Voy a hacer eso, y ya vuelvo. Bueno, y aquí están hilvanadas las ocho, los ocho círculos doblados en la mitad. Voy a poner acá, voy a poner acá para que vean mejor. Miren, están hilvanados, aquí, voy a dar un punto final aquí, para que no se deshagan. Esto, después, va a ir todo enroscadito en la punta de esta lapicera. De esta lapicera. Pero primero, voy a medir, de aquí, donde termina la tapita, hasta aquí abajo, voy a envolver con esta, con este pedazo de goma eva. Voy a pegar todo con silicona caliente, ¿ok? Para que vean, aquí, ya forré toda, toda la parte de la lapicera. Miren, ya forré toda la parte de la lapicera con aquella tirilla de goma eva. Ahora, voy a empezar a pegar la flor. Y la flor se pega así. Puse un poco de silicona en la primera hojita de la flor. Y ahora voy a empezar a envolver. Y voy poniendo silicona caliente en todas, hasta terminar, ¿ok? Hago eso y vuelvo. Y aquí está. Ahora, colé todas las hojitas alrededor, miren cómo quedó, alrededor, miren cómo quedó. De la punta de la lapicera. Y quedó esta flor hermosa. Ahora, para terminar, voy a introducir estas cinco hojitas aquí. Y las voy a pegar de a una alrededor aquí de la flor. Y está pronta la puntera de la lapicera con esta flor hermosa. Con esa tela que me encantó. Tricoline. Estoy trabajando con la tela tricoline hoy, ¿ok? Estoy introduciendo aquí, como ustedes pueden ver, miren. Miren, vayan mirando. Vayan mirando. Y aquí, y aquí, vamos, que quede bien en contra de la flor. Miren. Y aquí voy a poner en cada puntita de esta soja una gotita de silicona para que quede pegada. ¿Ok? La primera. Y queda apretando así para que pegue, para que pegue, si no se despega. Mientras no enfría la silicona caliente, uno se queda apretando para que pegue bien. Pongo acá en esta y pongo acá en esta también. Una, un chorrito, una gotita. Y ahora pongo acá en esta y pongo acá en esta. Que me va más ligero la cosa. Quedan esos hilos así que es de la silicona caliente. Después uno, que está pronto el trabajo, uno va y saca. Miren el resultado. Este es el resultado. Este es el resultado. Y aquí abajo ahora, ¿vieron cómo quedó? Aquí voy a poner un pedacito de goma eva para que quede más bonito, para que quede una buena terminación. Bien fácil de hacer. Cualquier uno puede hacer. Tanto en lapicera como en lápiz de color o en lápiz de negro. Vuelvo enseguida ya con la terminación. Bueno, y aquí está finalizada la puntera de la lapicera. Como pueden ver, aquí puse un círculo de goma eva. Y ahí ustedes pueden deliciarse mirando cómo quedó el pinpollo de rosa. Porque no es bien una rosa, es un pinpollo. Porque está cerradito. Miren. Así quedó. Este fue el resultado. Si quieren, pueden también forrar esta parte de la lapicera acá. La puntera de la lapicera, una flor. Y se puede hacer también con otro tipo de flor. Se puede hacer con libros, con biblias, hacer bibitas, mini biblias. Y poner también. Ayer yo hice uno con Kakey para mi hija. Miren qué lindo que quedó. Espero que les haya gustado el resultado. Y les dejo acá.